Esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente Noviembre sin ti me dolió también Llegar a diciembre, sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegar a febrero, yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte